En tu bulín de ermitaño Aún te sigue faltando La bombachita colgando De la canilla del baño Llevas demasiados años Sacándole el cuerpo al bulto Con argumentos profundos Dignos de un baile y lama Y aún subí con la cama Tan fría como un difunto Cuando sos interrogado Sobre tu estado civil No sabes lo que decir Si soltero o divorciado Los viernes, días sagrados Salís a romper la noche Diez litros de nafta al coche Y una huel por las canchas A ver lo que se levanta Para poner digno broche Galán de perfil mediano Que te haces el centro jazz Cuando al mostrador llegas Con tu paso de verano Lo que vos soñas hermano Es difícil de encontrar Se quebraba de bancar La soledad del domingo Vita el fútbol Y los pingos comienzan a no alcanzar Es verdad que los amigos Son lo más grande del mundo Y también que en lo profundo De tu alma Estás conmigo Escucha lo que te digo Metetelo en la cabeza No se borra esa tristeza Subiéndote a cualquier tren Te hace falta una mujer En lugar de mil princesas No, no pienses que es un consejo Que te voy a enseñar yo Si estoy mucho peor que vos Mis recuerdos son añejos Busca de frente el espejo En el botiquín del baño El frasco del desengaño Ya no tiene más pastillas No hay que hacerla sencilla Que este puede ser tu año Bésala como sabes Regalate la poesía De vivir en compañía De la mujer que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita De encontrar La bombachita colgando De la canilla Bésala como sabes Regalate la poesía De vivir en compañía De la mujer Que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita De encontrar La bombachita Colgando De la canilla